Ahora vamos a utilizar el caldo mineral que preparamos en el video anterior. En esta ocasión lo vamos a ocupar en esta crásula, así que observen lo que está afectando que son estas manchas cafés que se pueden ver aquí. Hola a todos, bienvenidos a un video más de nuestro canal Verde Suculenta. En este segundo video vamos a mostrarles cómo usar el caldo sufocálcico que preparamos y para eso vamos a ocupar este atomizador el cual vamos a llenar con agua hasta esta parte y el resto lo vamos a complementar con el sufocálcico. Aquí consideren que sólo estamos preparando la mitad de este recipiente que es de medio litro, entonces en este caso lo que estamos preparando son aproximadamente 250 mililitros de tratamiento. Así que sin más preámbulos ahí les van los datos. Este caldo lo podemos usar diluido o sin diluir. Si el problema que van a tratar está muy fuerte, como en el caso de plagas como cochinilla o pulgón, cuando ya estén así muy atacadas sus plantitas que no se hayan dado cuenta antes, pueden usarlo sin diluir, pero en mi caso como lo que quiero tratar son las manchas cafés de la crásula y unas que tengo unos puntos negros que le han salido a mi Caenfar, lo voy a colocar con esta proporción, va a ser un 40% de agua y un 60% del sufocálcico. Lo mezclamos muy bien y ya está listo para aplicarlo. Y ya que tenemos aquí la planta que vamos a tratar, se pueden ver las manchas cafés que le están saliendo del nacimiento de la hoja. Ahora, esto es lo que nos indica que nuestra suculenta, bueno, a mí en este caso no está sana y es por eso que le voy a aplicar este tratamiento. Y bueno, mientras les estoy mostrando aquí en el video las condiciones de las tres suculentas que vamos a tratar, les voy a dar las instrucciones de uso del sufocálcico para que puedan tener los mejores resultados posibles con sus plantitas. En primera, este tratamiento lo podemos usar en cualquier momento. No importa si ya hemos regado nuestras suculentas, si no las hemos regado, en cuanto vean que algo anda mal con su planta, en ese momento lo pueden aplicar. No es necesario que nos tengamos que esperar hasta cierto punto, así que es una de las ventajas del sufocálcico. ¿En qué ayuda a nuestras plantas este caldo? Nos va a ayudar de dos maneras. Una va a ser de manera preventiva y la otra de manera correctiva. De manera preventiva podemos aplicar un 30 o un 20% de caldo y el resto de agua. Y se lo podemos rociar a nuestras suculentas y cactus de 3 a 4 veces máximo por año. Si tienen una fumigadora, ahí lo pueden verter y también con eso les va a ayudar mucho para aplicarlo. Esto en el caso de que ya tengan bastantes ejemplares. Y si no, lo pueden hacer como le hice yo aquí, con un atomizador de preferencia de esos que atomizan muy finito. Ahí vierten el sufocálcico y listo. Con eso nos va a servir perfectamente para hacer el tratamiento a nuestras plantas. Con hacer una aplicación más o menos una vez cada 3 meses o cada 4 meses, le vamos a ayudar a nuestras suculentas a que estén protegidas. A que ellas tengan unas defensas más estables para poder no ser tan propensas a ser atacadas por agentes que las enfermen. De manera correctiva, este caldo nos va a ayudar para tratar ácaros, van a servirnos para el control de hongos, para tratar manchas anormales que veamos en nuestras plantas, ya sean de color rojo, negro, café, espardas, etc. Eso es lo que nos va a ayudar a tratar este sufocálcico. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo que vamos a hacer es atomizar las plantas afectadas en su totalidad por todas partes para que queden bien cubiertas por el caldo sufocálcico y las vamos a dejar en un lugar donde no les dé el sol directo. Y vamos a estar realizando las aplicaciones cada 3 o 4 días hasta que veamos que el problema ya disminuyó considerablemente o que ya haya desaparecido en su totalidad. En ese momento ya podemos parar de hacer las aplicaciones. ¿En qué casos no es recomendable aplicar el sufocálcico? No hay que realizar la aplicación si nuestras plantitas están floreciendo, si son muy pequeñas, que aún sean plántulas, ni tampoco hay que aplicarlo a semilleros, ya que este caldo lo que hace es deshidratar. Entonces, en los casos anteriores, lo que vamos a provocar es que vamos a quemar las plántulas o vamos a secar las flores. En mi caso, aunque estas dos plantas están a punto de florecer, les voy a aplicar el sufocálcico porque a mí lo que me interesa más es que esas manchas no se sigan extendiendo a toda la planta y pues ni modo, me encantaría no maltratar la floración, pero es algo que yo prefiero en lo personal a que mis suculentas se sigan enfermando. Y aquí les empiezo a mostrar, ya pasaron dos semanas de que empecé a aplicar el sufocálcico, ya detuve el tratamiento y vean, en donde tenía las partes con las manchas, ahí se estableció más el, se asentó más el caldo y pues ya, a parecer ya no ha avanzado más esto, hasta ahí quedó, lo único que sí, consideren que cuando hacemos la aplicación de este tratamiento es normal que las hojitas de nuestras plantas se manchen. Vean lo que es la Camp Fire, se ha notado considerablemente que han empezado a disminuir esos puntos, todavía los tiene pero ya es muy poco y los nuevos brotes de las hojitas ya no los traen, entonces este caldo pues está trabajando bastante bien. Vean, todas estas manchas blancas son del sufocálcico, así que no se preocupen si las ven, es parte del tratamiento, si no quieren que se manche tanto sus plantitas, hay que disolverlo un poquito más, pongan un 10% en ese caso de sufocálcico y el resto de agua. Y para concluir, quiero comentarles que los caldos minerales son productos naturales que sirven para prevenir y controlar algunas enfermedades, también actúan como repelente para los insectos, son de fácil disolución, son asimilables para los microorganismos que interactúan con nuestras plantas, nos ayudan a mantener el equilibrio biológico natural, o sea que este tratamiento sufocálcico es uno de los más orgánicos y naturales que podemos utilizar en nuestras plantitas. Y bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado este video, que les haya sido como siempre de utilidad, déjenme sus dudas, sus comentarios, voy a estarlos contestando todos, y pues recuerden si les gustó el video, si les ayudó, compártanlo, regálanos una reacción y próximamente nos estaremos viendo en otro video más para atender verdes suculentas. Hasta la próxima.